Tenemos los ingredientes, los utensilios y todas las ganas de aprender. Solo nos falta quien nos enseña a cocinar. ¿Dónde? Aquí, en La Cocina de Biachi. Bueno, bueno, aquí me están diciendo que soy loquita, ¿verdad, Cintia? Un poquito. Cintia Alvarado está con nosotros, nos va a preparar un cheesecake. El cheesecake le fascina a todos. Va a ser de frutos rojos, nos va a enseñar hasta cómo decorarlo. Pero este es un cheesecake, este, Cintia, común, digamos. Sin horno. Sin horno. Lo más fácil. Lo más fácil de hacer, a nosotros nos encanta. Vamos a empezar por algo. Primero los teléfonos van a estar en sus pantallas. Cualquier cosa, Cintia, acá estamos en esta cámara. Cualquier cosa, ustedes nos pueden llamar. Yo les puedo responder lo que sea y la tenemos así. Experta pastelera, para que usted le haga cualquier tipo de consulta. Que todos los truquitos a Cintia se los vamos a poder sacar. No se preocupen por eso. Vamos a empezar viendo los ingredientes que necesitamos para este cheesecake. Cheesecake de frutos rojos 250 gramos de galleta molida 135 gramos de mantequilla fundida 2 cucharadas de azúcar morena 650 gramos de queso crema 1 taza y cuarto de leche condensada 1 cuarto de taza de extracto de frutos rojos 1 cucharadita de extracto de vainilla 21 gramos de gelatina sin sabor Y una caja de frutos rojos Así te la vamos a poner a cocinar Y tiene ella, va a contar que hicimos aquí, ¿no? La hicimos porque yo también la ayudé Yo estoy, hoy día no voy a trabajar Pero solo voy a asistir a Cintia Tengo una llamadita Vamos a recibir, ¿desde dónde me... Priscila, desde Azogues Qué bueno, buenos días Priscila Priscila Hola, Chiachi, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, Priscila Priscila, sí, ¿cómo estás? Escúchame por el teléfono No me escucho por la televisión Sí, muy bien, gracias Felicitándole por el programa Es muy bueno Muchas gracias Te gusta, esta es tu casa Ya sabes que cuando quieras puedes venir Cuando estés por Agüeyaquil Si no caes, resbales, ¿ya? Resbalas Muchas gracias Porque esta es la casa no solo tuya La casa es de todos ustedes Y la de Cintia y mía también También ¿Cómo te puedo engreir? ¿Quieres que te hagas un plato especial? Sí, por favor Quería ver si es que me podría ayudar Con la receta de sancocho de pescado ¡Oh! ¡Oh! No me hables del sancocho de pescado Porque estoy... ¿Sabes qué? Estuve a punto de llamar a la casa A ver si tengo los ingredientes Para sancocho de pescado Vamos a hacer la próxima semana Esta ya no puedo Pero sancocho de pescado Del ley Delicioso Un beso para ti Dios te bendiga ¿Oíste? Y un beso para todos Azogues también, Cintia Bueno, sancocho de pescado En azogues A ver Preparemos Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a iniciar Aquí tenemos la galleta molida Ya Es galleta de vainilla La vamos a colocar en este bowl Esta es la base de cheesecake Claro Es un cheesecake frío Hay gente que lo hace con masa Pero yo lo hago siempre con galleta Claro, aquí tenemos la mantequilla ya fundida Ya La vamos a mezclar con la galleta Y agregamos nuestra azúcar morena Mira tú, le vas a poner un poquito de azúcar Sí, dos cucharaditas Depende, depende de la galleta ¿Hay galletas más dulces que otras? Sí, lo que pasa es que esta es una galleta de vainilla No es tan dulce No, no es tan dulce No Igual eso lo pone más crocante Eso lo pone... Miren, miren Eso aprendí hoy día Porque yo... ¿Sabes qué? Te voy a subir la temperatura Pero yo ya te fundí la... La gelatina Sí Ya Este, yo sí le ponía Por ejemplo, cuando lo hago con galletas de sal Ajá Yo le pongo queso Ah, qué rico Pero al de dulce yo no le ponía azúcar Esa es una idea que me acaba de dar Sí, azúcar morena Una vez que está integrado Lo vamos a colocar en la base del molde Acá Para esto necesitamos engrasar un poco el molde Ya Nosotros estamos trabajando aquí a dos manos Es lindo trabajar con compañía Diga, Cintia Así es No es necesario que hierva, ¿verdad? Solo calentamos para que se... No, no Solo que se funda un poco Solo que... Para que de todas maneras se pierda todo... Los gránulos de la gelatina Sí Entonces aquí yo lo estoy llevando acá Aquí ya está mi molde engrasado Es un molde de los que se desmontan Son mejores Sí Siempre cuando yo estoy hablando con mis telvidentes No todas tienen, Cintia Claro Este tipo de utensilios, ¿no? Esto es un molde Mira tu chito Desarmable Yo los tengo en mi casa Ya Ustedes pueden adquirirlo, comprarlo A veces cuando uno tiene un chochito Es bueno, es bueno, es bueno Porque cogerlos Porque son muy fáciles Y se prepara todo aquí Sí Inclusive si ustedes quieren hacer un molde de arroz Lo ponen arroz y lo mandan con alguna salsa Claro Sirve para muchas cosas Entonces vamos a hacer una capa Esta es la base Ya ¿Podemos hacerla solo el plan o podemos hacerla también forando paredes? Claro Sí En este caso vamos a hacerlo solo en la parte de abajo El plan El plan, así se dice pues, ¿no? La base Oiga, no, es que ¿saben qué? Yo digo el plan de la olla, pues, ¿no? Claro Pero me dicen, viache, así no se dice Si no, ponlo en el plan de la olla La superficie interna de la olla No, pues esas palabras complicadas no sirven para mí La base del molde Con una espátula me voy a ayudar a distribuirlo todo Una espátula, viache, yo sé con la mano, por si acaso Así que es así Una espátula de metal Es que es verdad, uno con cochinera, yo lo hago con esta parte Claro ¿Verdad? Con esta parte, se maneja muy bien esta parte No con los dedos Claro No se quedan huecos Con la palma y con el dedo duro también me voy ayudando, ¿no? Sí Uno busca la técnica, cómo se ayuda mejor Aquí ya está la base Miren que ya, miren, ya estamos Esto lo hacemos, lo ponemos en la nevera 10 minutos a que coja frío Ya Ya está aquí la base Esto lo mandamos para allá Imaginamos nosotros que se va al refri Sí Y ahora para el relleno vamos a batir nuestro queso crema a velocidad baja, primero Es un queso crema suavizado Sí, está al ambiente Está al ambiente Ya, tenemos los ingredientes en su pantalla Y vamos a ir agregando la leche condensada poco a poco Ay, la leche condensada, cómo me fascina la leche condensada Para enriquecer un poco nuestro queso, este más dulcecito Tú, Cintia, tú has probado muchos cheesecake, me imagino, no solo hechos por ti, hechos por otras personas Y todos, unos son más dulces, otros menos dulces Sí ¿Verdad? Unos llevan crema chantilly en el decorado para bajar un poco la acidez No, no, a veces tú sientes y el dulce no es tan dulce, el dulce está en la fruta que tú le pongas encima generalmente Sí, en la parte superior, sí Voy a agregar el limón Pero yo estoy de acuerdo, por si acaso, con lo de la leche condensada Totalmente condensada ¿Para qué le pones limón? Ya, para darle un poco de acidez al queso también Para darle un poco de acidez, por eso te digo Y nuestra esencia de vainilla Infaltable la esencia de vainilla Ya es clásica en la repostería Es clásica en la repostería Ya Ya está ¿Algo te falta? Solo la gelatina sin sabor Sí O sea, yo me olvido de todo Pero ahorita estoy como estoy solamente acompañando a la Cintia que está cocinando Es un plato clásico que todas podemos hacer porque es sumamente sencillo A veces vemos tortas, cosas así Súper elaboradas Súper elegantes y barquillos de chocolate Y todo ese tipo de cosas que no podemos hacer Claro Pero esto lo podemos hacer, es algo muy sencillo En realidad, mira, la gelatina sin sabor es opcional Nosotros si queremos que el postre esté rápido En una hora le puedes colocar eso Si no, lo dejas en la nevera por unas tres horas Hasta que él se cuaje Se compacte Se compacta solo porque el queso crema Con el frío Sí, por el frío Pero si es necesario Yo le echo un poquito Siempre Sí, depende Cuando lo hago sin horno Cuando se lo hace con horno, simplemente se le ponen yemas ¿O no? Claro, también, cuando es con horno, con yemas Con yemas Generalmente, los típicos Este no es el típico, el que está haciendo Cintia Es una expresa Póngalo en las galletas Y este es el relleno El típico es, digamos, se hace con varios Con ¿Recasón? ¿Recasón? ¿Sí? Cintia Sí, queso tipo filadelfia sería Un queso Un queso crema también Mezcla de estos También se lo hace con varios tipos de quesos Mascarpone, otro tipo de queso Que nosotros no tenemos aquí en el mercado Pero tenemos que irnos a un corte Y esto va a venir al regresar Sí Bueno, ya estamos aquí para decorar ¿Esto es? Esto es los frutos rojos licuados ¿Ya? Hicimos una pequeña salsa Solamente se lo licúa Y el fruto para decorar Ya, ok Entonces ya vamos a decorarlo ahorita Me imagino que lo vamos a bañar con la salsa Claro No me pides ayuda Porque no Decorando no soy tan tan especialista Bueno, aquí ya está congelado ¿No? Ya Ya lo sacamos de la nevera Ahí se puede ver ¿Cuánto tiempo en la refrigeradora? Unas dos horas ¿Ya? Dos horas Sí, dos horas Aquí ya podemos ver la base de galletas Sí Nuestro relleno de cheesecake Y le vamos a agregar la salsa de los frutos rojos Obviamente la decoración ya, como sabemos, es a gusto La salsa simplemente dice que la licuose Son más dulces Quizás la mora es un poco ácida Podemos agregar un poco de azúcar, ¿no? También, si desean Sí, bueno, este tiene bastante frambuesas De pronto es un poco ácida La frambuesa es dulce Sí La mora es ácida Y la frutilla también es dulce Sí, es muy dulce Esa es la combinación de frutos rojos típicos, ¿no? Sí, las tres A ver, ¿dónde le encontramos a Cintia su Instagram? Arroba Cupcakes by Cintia En Instagram está así Ahí vamos a poner en sus pantallas para que Arroba Cupcakes by Cintia Ahí está Ahí toda la salsa extendida Y vamos a agregar los frutos Vamos a agregar, vamos a poner los frutos Sí, vamos a ir poniéndolos Eso es como nosotros queramos, ¿no? Sí, en realidad eso es a gusto ya Con las cabecitas verdes Sí Se ven bonitos, sí Leal toque verde También podemos colocar hojitas de menta Ah, con hojitas de menta se ven lindos La hoja de menta queda perfecta con el fruto rojo Sí, da mucha frescura al lado Y pues podemos hacerlo con la frutilla también en rodajita Sí, las iba a cortar, pero no me alcanza Las ibas a cortar porque no te va a alcanzar Están muy grandes Pero no importa, no importa Ya Decoramos de un ladito, ¿no? Sí Y bueno, acá terminemos con las moritas Y en el centro colocamos las frambuesas Ok ¿Es época de frambuesas? Sí, sí hay ahorita frambuesas Sí hay ahorita, sí, porque hay épocas Bueno, ahorita estamos en la época del mango, ¿no? En la época del mango Este, no, hay épocas en que no encontramos frambuesas, ¿no? Porque yo sí he buscado Y obviamente para esta época, para la época de Navidad, sí hay Sí, ahorita sí encontramos Uy, pero hay época de Navidad, ya estamos ya mismo Ya, ya falta poco Ya falta poco, ni me digas nada, Cintia Y ahí está Ahí está, miren qué sencillo Es un plato que nosotros podemos hacer Este, este cheesecake es hecho de Arroba Cupcakes by Cintia ¿Verdad? Y debe estar delicioso Es una receta infalible Que significa que ustedes preparándola No van a tener a presentar ningún tipo de problema Cintia, me voy a despedir Porque andamos corriendo el programa el día de hoy Gracias Pero te invitamos a que te quedes Porque seguimos con cosas interesantes Gracias Hemos aprendido mucho Yo también aprendí hoy de Cintia ¿Verdad? Nos tenemos que ir a una pausita y regresamos Gracias, gracias